Muy buenos días, hoy es el lunes 19 de junio y vamos a iniciar nuestro recorrido en Oaxaca. Este vuelo va a Veracruz porque iniciamos en Tostepec y luego vamos a la ciudad de Oaxaca y hoy regresamos a la ciudad de México, mañana estaremos por el estado de Hidalgo. Iniciamos en Oaxaca porque como saben, Oaxaca es un lugar histórico para México. Aquí hay más de 16 culturas que formaron nuestro país y que siguen en resistencia. Tiene una diversidad enorme. Así que iniciamos en Oaxaca, tierra de Juárez, y muy felices porque sabemos que nos va a ir muy bien y además recuerden que siempre lo que buscamos es dar a conocer las causas del movimiento, los grandes avances de la Cuarta Tratación. Y que siguen después de la muerte, la transformación de la ciudad de Oaxaca. Y que siguen después de la muerte, la transformación de la ciudad de Oaxaca. Y escuchan el sonido del vuelo. Mándome a ver. Mándome a ver. Mándome a ver. Mándome a ver.